La oficina de defensa pública tiene un déficit de defensores de más del 30%. Eso equivale a que cada defensor tenga una carga que superan los 450 casos. La salida de defensores precisamente por la carga laboral ha hecho que se haya aumentado la carga a lo que estamos aún en la institución. ¿Tú sabes cuántos casos se les sometieron al sistema el año pasado? 37.000. ¿Tú sabes cuánto asumió la defensa? 29.000. ¿Se han tenido que dejar de asumir casos porque no dan abasto? La sociedad dominicana es la más perjudicada. Como medida ha tenido que contratar a abogados que lamentablemente no han sido capacitados en la Escuela Nacional de la Judicatura. El servicio de defensa pública realmente no se puede dar con la eficiencia que demandan los usuarios. Nuestras instituciones tienen que comenzar a madurar, a aceptar cuáles son sus debilidades, pero nosotros ya no podemos seguir justificando.